Al medio tírate, que ya, solamente comida te se nota que tú estás como guapa chocolate Caliente y viento al diente, como pa' pegarte el diente, pero suavemente, cariñosamente Como pa' mordarte el cuello, a los vampires aprovechando ahora que estamos ayer La temperatura de tu figura, que es pura soltura, una locura Si quieres pedirle a tu amiga, una vez que se decida, es porque sigas mirándome Y cada vez que nos encontramos muy profundo nos miramos Ya la pillé deseándome Obsesión fatal Es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar Obsesión fatal Es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Raya a tu amiga y tirémonos a explorar The official remix, baby El primer es 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 el